Van a exhibir sus trabajos de investigación y a su vez los resultados para que permitan compartir todo lo que ellos han desarrollado. Se va a tener una red temática sobre redes de nueva generación. Es un tema que a los estudiantes va a ser muy útil para ponerlos en contexto de qué es lo que se está trabajando en tecnologías de la información a nivel nacional. Ese día se tendrá una conferencia magistral que nos podrá permitir también explorar la parte de lo que es la ingeniería de datos. De tal manera que todo lo que son los algoritmos tecnológicos, cómo han evolucionado en materia de tratamiento de información. El día martes estaremos trabajando con talleres donde se tendrán temas como desarrollo de programación en arduinos o diferentes dispositivos que permiten automatizar algunos procesos que tienen que ver con la vida cotidiana o dando solución a algún tema en específico. Gracias. Gracias.